Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgar Tepe. ¿Quién quemó el árbol en la colina? ¿Por qué Songul cree que la familia Aslan la abandonará la casa? ¿Qué le dará Alil a Zeynep? Miremos nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Al enterarse de que el árbol en la colina ventosa es el símbolo de su amor, Songul va allí sin perder tiempo. Le prende fuego al árbol. Al enterarse de que el árbol está en llamas, Alil y Zeynep van inmediatamente allí. Ambos piensan que perdieron su infancia con el árbol. Zeynep, que quiere salvar el árbol, quiere correr. Pero Alil no lo permite. Aunque Zeynep grita te dije que te soltaras, Alil no lo permite. Grita, llama, grita. Pero ahora está en suspenso. De lo contrario, tú y yo quedaremos bajo ese dolor. Aquí estoy gritando. Mientras tanto, el coche llega rápidamente. Zeynep. Zeynep. Zeynep no escucha la advertencia. Alil lo toma en brazos y lo salva una vez más. Nuestra pareja que regresa a casa está muy triste. Zeynep dice que lo único que queda de Alil y yo en mi cama eres tú. Está envuelto en una cinta que no se quema. Alil, en cambio, cree que ha perdido todo lo que tenía en común con Zeynep. Golpea las paredes con frustración. Nian, por su parte, escuchó que el árbol que era el único testigo de su amor estaba ardiendo. Piensa que Alil también debe estar sufriendo por dentro ahora. Alil hará todo lo posible para que Zeynep entre en razón. Le regalará la granja. Él toma medidas para hacerla aunque sea un poco feliz. Tekin verá el sobre en la mano de Alil. Alil dice, ¿qué es ese sobre? Un sobre que creo que le vendrá bien a Zeynep. Luego le dice a Zeynep que tenemos que hablar y la lleva al taller. Él piensa, nunca dejaré que te conviertas en otra persona delante de mis ojos. Hablaremos pase lo que pase. No queda nada de qué hablar. Si te escucho, dime lo que tienes que decir. Alil le entrega el sobre. Songul dice que ya no hay ningún lugar que te ate. Aslan cree que su familia se marchará. Adiós familia de leones. Estoy esperando tus opiniones en los comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.